A continuación vamos a ver la técnica de lavado de una persona encamada. La persona se habrá colocado previamente en posición de cúbito supino, posición horizontal, con la cama regulada a la altura que se requiera. Previamente la persona que va a lavar a la persona encamada habrá colocado todos los materiales al alcance y habrá lavado sus manos con agua y jabón. Vamos a colocar la cabeza del usuario inclinada ligeramente para que sobresalga un poco el pelo y con la toalla con la que empaparemos el cabello crearemos un canal de comunicación con la palangana que se situará en el suelo para que directamente el líquido que pueda caer se vierta sobre esta palangana. En esa misma palangana, en otro caso una palangana paralela, tendríamos dos palanganas, habríamos echado agua con jabón para proceder al lavado del cabello del usuario.